Y luego de tres años de un proyecto de vivienda de la anterior administración, por fin se dio inicio a este plan de vivienda. 96 familias se verán beneficiadas con este programa de vivienda de la Administración Municipal. Según la Secretaría de Inclusión Social, se tienen que entregar antes que finalice este año. Luego de tres años, por fin la Administración Municipal de Arauca dio inicio a la construcción de 96 viviendas en la capital araucana. Estas viviendas son con recursos de la Alcaldía y de la Gobernación de Arauca. Darle gracias a Dios porque en este momento estamos viendo algo que creíamos que estaba ya perdido. Ha sido un proceso muy duro, un proceso en el cual hemos estado trabajando día y noche los 96 beneficiarios, algunos comprometidos, otros no. Pero eso no ha impedido para que nosotros hemos estado trabajando y hemos buscado de pronto personas que estén dentro de su posibilidad de podernos colaborar. Hemos tenido muchas ayudas, así como también personas que nos han dado la espalda, pero eso no nos ha puesto como en forma para que no sigamos con este proceso. Es un proyecto, el contrato número 725 del 2019, el cual se dio en la Administración anterior con 2.780 millones de pesos por parte de la Gobernación y 1.400 millones por parte de la Alcaldía Municipal. Dixon Socalagüí, vocero de las familias beneficiarias, le agradeció al alcalde de Arauca por la voluntad de poner en marcha estas viviendas. El proyecto está prácticamente en 4.400 algo de millones de pesos para la construcción de las 96 viviendas. Quiero agradecerle inmensamente al señor alcalde por la gestión que ha hecho y que de verdad pues vimos que en este momento puso a una persona que nos ha querido colaborar desde el momento que se posesionó a la gestora social. Gracias, de verdad de corazón le agradecemos en nombre de las 96 familias, porque han sido esas personas que nos han colaborado para que esto se lleve a cabo en tan poco tiempo, porque habíamos perdido ya prácticamente tres años. Entonces es difícil todo esto que se ha recorrido. La Administración Municipal de Arauca, a través de la nueva Secretaría de Inclusión Social, se puso al frente de este proyecto de vivienda que se encontraba estancado. Bueno, primeramente darle gracias a Dios, porque esto ha sido un juego de voluntades y empezando por el señor alcalde Edgar Tobar, que ha sido insistente y persistente para que se le dé cumplimiento a todo lo que estaba trazado y estancado. Este, especialmente en este sector de playitas que ha tenido tantos inconvenientes en la construcción de vivienda, pues estos proyectos nacieron con muchos problemas para poder ser ejecutados. La Secretaria de Inclusión Social del Municipio de Arauca, Zayda Yesenia Aguilera, dio a conocer algunos de los problemas que tenía este proyecto. Aquí el problema de extensión del alcantarillado, alcantarillado desactualizado, la falta de relleno, todo esto ha generado una serie de inconvenientes donde las voluntades han sido partes para llegar en estos momentos a una realidad. Aquí quiero exaltar esa preocupación de la Administración Municipal, que me ha encargado de darle viabilidad a todo lo que se encuentre paralizado, sobre todo para satisfacer esta necesidad de vivienda tan apremiante que tienen los araucanos, que ya fueron favorecidos con estos beneficios, pero más de tres años han estado detrás detrás para que se le dé viabilidad a esto. La funcionaria manifestó que antes que termine este año se entreguen las viviendas a sus beneficiarios. Aspiramos el 29 de octubre a estar haciendo la entrega, ha sido la orden que dio el alcalde y pues me encomendó estar detrás del contratista, la interventoría y la comunidad pues ha encargado, ha estado persistente en esto, la veeduría encabezada por Dixon Quintero ha sido esencial para que lleguemos a este punto y pues en eso estamos. Es una prioridad para el señor alcalde y para esta Administración que le demos salida a todo lo que se encontraba paralizado por varias circunstancias y sobre todo por la falta de esa voluntad que hacía, hace el complemento perfecto para que ahorita se estén dando las cosas. La Administración Municipal estará supervisando los trabajos para que el contratista entregue las 96 viviendas en el tiempo estipulado.